Las consecuencias de la infidelidad, 10 cosas que los infieles no consideran. Grabamos este podcast porque nos han escrito muchas personas de todo el mundo diciéndonos que hablamos y que abordemos temas de pareja, temas de enfermedades mentales y relaciones de pareja. Este universo es tan complejo, el tema de pareja, el tema de familia, el tema de enfermedades mentales de pareja. Mucha gente se casa y la persona con la que se casó está mentalmente inhabilitada, incompetente para contraer un matrimonio, entonces por enfermedades, por trastorno. También hemos hablado en diferentes podcasts del trastorno límite de personalidad, borderline, como afecta también las relaciones de pareja. Bueno, pero vamos con las consecuencias de la infidelidad. 10 elementos. Primero es perjudicar la infidelidad, perjudica la relación hasta tal punto que la otra persona termine la relación y se acaba. Entonces básicamente mucha gente dice, no, yo voy a ser infiel, mi marido no se va a enterar, pero cuando se entera, es muy posible como primer elemento que la relación se acabe. Usted pierda su hogar, su estabilidad de su hogar, la estabilidad de su casa, económica, emocional. Si usted no se sienta ya en la relación, pues váyase, divorciase, vaya, pero no engañe. ¿Qué le ofrece un amante a una persona? Según la experiencia como terapeuta, le ofrece solamente cama, acostarse dos meses, seis meses y si se van a vivir, el amor es tan ideal que le durará por ahí un tiempo, porque esa relación nace de la traición y el engaño. Las relaciones que nacen del engaño están destinadas a dañarse y a destruirse. Primer elemento. Bueno, segundo, puede causar mucho dolor. Obviamente la persona que fue engañada, ¿por qué va a sentir ese dolor? Porque fue la misma persona que le duró amor. Entonces genera demasiado dolor sentirse engañada. El tercer elemento es que puede conducir a la persona a dejarse llevar por la ira o por otros comportamientos. La persona que fue infiel entonces tiene que lidiar con las emociones de su pareja. Entonces puede inclusive suceder un grado de violencia, un grado de violencia bastante fuerte. ¿Por qué? Porque la persona se llena de ira y puede tomar decisiones en el acto, en homicidios y en todo cuanto caso se han visto de homicidios de ese esposo, de esa esposa, o violencia, o suicidios. Yo supe un caso hace poco de que el esposo encontró a su esposa de 20 años, tres hijos, con su amante y él se suicidó. El esposo se suicidó, no soportó ese grado de situación. Entonces un infiel no piensa en eso. Una mujer infiel comúnmente piensa en su gratificación, no piensa ni en hijos ni en nada. Puede tener hijos bebés, chiquitos, pero no piensa en más sino en su propia gratificación. Cuarto elemento, la infidelidad hace que obviamente la persona pierda la confianza en sí misma. La autoestima se pierde y obviamente, ¿por qué? Porque uno personaliza ese hecho de que esa persona, mi pareja, prefirió estar con otra persona y no conmigo. Entonces la confianza se pierde. Quinto elemento es que la persona o la pareja que fue engañada siente que no tiene valor. Se cree, no se cree atractiva, no se cree poderosa, no se cree nada. Cree que no vale nada, entonces ataca mucho la autoestima. Si es un hombre, dice yo no soy hombre, no valgo como hombre, no sirvo. Si es una mujer que fue traicionada, yo no valgo, yo no sirvo, soy fea, soy etc. Entonces eso hace muchísimo daño al valor que tiene sobre sí misma la persona. Por eso una persona que tiene, ha vivido infidelidad, tiene que buscar ayuda profesional para que empiece a trabajarse. Y todo se supera, pero tiene que buscar ayuda profesional. Se es su elemento. Obviamente empieza a afectarse muchas áreas. Se puede decir que todas las áreas de la vida, de la pareja engañada. Obviamente lo lleva a sentir inestable, duda de sí misma, empieza a tener una vida, una sensación horrible. No tiene paz. Empieza a sencillamente sentirse de que está solo por diversión y sencillamente lo va a abandonar. Séptimo elemento, experimentando culpabilidad, experimentan vergüenza sobre lo que han hecho. Eso sí, algunas personas no tienen remordimiento algún extremo de lo que han hecho, sino que culpan a la pareja. Entonces es muy posible que la persona que ha hecho infidelidad culpe a la pareja. No, es que me sentía sola. Es decir, tomó la decisión porque se sentía sola. Y hemos visto que una infidelidad no es un error, es una decisión. Usted toma, una persona infiel toma 20, 30 decisiones antes de cometer la parte física. Entonces esa parte es muy importante. Contesta al WhatsApp, es el WhatsApp que le hace a la invitación, luego hace un café, luego las llamadas, luego no sé qué, luego un beso y así. Entonces no es una decisión, no es una, solamente son las que son muchas decisiones que toma el infierno. No, es que tú me dejaste sola. No, es que no me ponía cuidado, es que no me sentía amada. Si usted no se siente amada, hable con su marido, busque terapia. Y si usted ve que no va por ahí, pues se párele, pero no engañe. Eso hace mucho daño y usted misma se destruye. Una persona infiel obviamente tiene poca integridad y obviamente es de los comportamientos más bajos que tiene la sociedad. La persona infiel puede también experimentar profundo pesar al dolor que han causado a su ser querido. Sí, especialmente si continúan con esa relación de infidelidad. Es más, no solamente eso, sino que ya la persona infiel dañó a su marido o dañó a su esposa. O sea, dañó su imagen, le afectó sus emociones. No, es que yo lo amo, pero lo traicioné, pero no supe lo que dice. Eso es mentira. No sea mentiroso ni mentirosa. Usted no ama a nadie porque el amor no traiciona. El amor respeta. Y tú estás dañando a los tres queridos. Entonces, si los estás dañando, no los amas. Y si tú dejas que otro hombre entre en tu cuerpo, no lo amas. No amas a tu marido. Si tú dejas que estás con otra mujer también, no amas. Inclusive es más peligroso, la infidelidad femenina es mucho más peligrosa que la masculina. Un hombre podría estar con otra mujer y seguir amando a su mujer. Una mujer está con otro hombre y deja automáticamente de empezar a dejar de amar a su esposo. Porque empieza a conectarse con esa nueva pareja. Eso no le pasa a los hombres a ese nivel. Bueno, y el décimo elemento. La pérdida absoluta de la confianza y sin confianza en una relación. Obviamente no hay nada. La confianza sabemos que es uno de los pilares de las relaciones. Y sin la confianza, ya de ahí en adelante, ya se empieza a desmoronar. También ya existió la tentación de engañar a la pareja. Va a seguir haciéndolo. Y la persona que fue engañada va a seguir sintiendo de que va a ser nuevamente engañada. Y no es solamente una infidelidad. Se impactan todas las vidas que están a su alrededor. Si a usted le pasó eso y su esposo o su esposa le fue fiel, déjelo ir. No se quede con un infierno. Porque se la va a volver a hacer y le va a volver a causar daño. Y si ya le puso los cuernos, como dicen en Colombia, ya no te respeta. Ya no te ama. Va a volver. Y va a volver. ¿Y por qué te pide perdón? No porque esté arrepentida, sino porque la descubriste. Si no estuviera todavía en esa relación de amante, entonces no pasa. Usted es un hombre de valor. Usted es una mujer de valor. Tiene que soltar. Deje ir. Si esa persona, ese hombre o esa mujer, le hizo eso, no te ama. No te respeta. No te ve con el suficiente valor para como persona. Así que déjalo ir. La fe activa. El poder de Dios. Dios te bendice grandemente. Soy el padre Camilo. Y si estás atravesando una situación emocional, contáctame porque te puedo ayudar a hacer la terapia de la sangre de Jesús y avanzar al siguiente nivel. También estamos distribuyendo y vendiendo en todo el mundo. Vendemos el manto de la Virgen de Guadalupe. Vendemos la corona de espinas para hacer sanación y liberación. Y también vendemos el medallón de San Benito, la cruz de San Benito y la espada de San Miguel Arcángel para liberarnos de los espíritus. La fe activa. El poder de Dios. Un abrazo de luz para ti. ¡Chalón! Recuerda que puedes contactar con el padre Camilo Cardoso al email Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, Si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén.